Sanungueo, Sanungueo, esto se puso feo, Sanungueo, Sanungueo, ahora nos firmó fuego Más perreo, más ateo, guayeteo, sobeteo, no te quistes idea de que te cuadra que un trofeo Taca, 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 El helicóptero Taca, 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 El helicóptero Taca, 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 t Esto empieza en el Zidaw y termina en guajataca Helicóptero, corte con espiraca Taca, 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 taca El helicóptero, sal nungueo, sal nungueo Esto se puso fuego, sal nungueo, sal nungueo Ahora nos fuimos fuego, más perreo, más ateo Guayeteo, sobeteo No te quites, dale, que te guarda el otro feo Piriquitín, riquiti, piriquitín, boa Afloja, boa, piriquitín, boa Piriquitín, riquiti, piriquitín, boa Piriquitín, riquiti, piriquitín, boa Vine que te moa Taca, 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 t que se puso fuego, sanungueo, sanungueo. Aramos como fuego, más perreo, más ateo, guayateo, sobedeo. No te quites tales que te mueran los trofeos. Viriguete enrique, viriguete en boa. Afloja, boa, viriguete en boa, viriguete en riguete, viriguete en boa. Viriguete enrique, viriguete en boa. Viriguete enriguete, viriguete en boa. Viriguete enriguete, viriguete en boa. DJ Cobra